En un acto sencillo, con la presencia de las diferentes autoridades, Copeagri RL llevó a cabo la inauguración de la cosecha café 2022-2023. Para esta ocasión, la proyección del ICAF es recolectar 237.000 fanegas en todo Pérez Celedón, de las cuales 130.000 fanegas corresponden solo a la cooperativa. El beneficio ubicado en la ceniza comenzó a trabajar desde julio anterior, cuando se recibieron los primeros granos. Empezamos a recibir café el 7 de julio. Don Braulio de Cajón nos trajo las primeras 5 cajuelas y hoy ya llevamos más de 250 fanegas. Sí hemos visto que la cosecha, y siempre lo mencionamos, ninguna cosecha se parece a otra. El año pasado a esta altura ya llevamos más de 800 fanegas, entonces estamos viendo un poquito como de atraso. Hay una situación de clima que año con año nos viene impactando y entonces eso hace que los procesos de renovación, de avance de la cosecha sean muy diferentes. Hoy sí, pues este acto, que es un acto al cual la cooperativa siempre año con año respeta y siempre organiza, porque definitivamente estamos ante una responsabilidad enorme, como es la agroindustria café, de mucha responsabilidad para que toda esa materia prima que generan los productores, pues Dios nos acompañe, nos permita procesarla de la mejor manera y al final generar riqueza que después vamos a trasladar a esos productores pequeños. Vamos a iniciar la cosecha, efectivamente la cosecha 2022, 2023, pero necesariamente en el marco de los 60 años de la cooperativa, del 60 aniversario, tenemos que recordar a los 391 productores y productoras que hace 60 años fundaron la cooperativa, con una gran visión, hombres y mujeres muy valientes, que le apostaron a la industria del café para desarrollar un proyecto cooperativo, proyecto colectivo, un proyecto que hoy después de 60 años de historia, pues sigue en construcción. Y en esa historia de Copeagri, sin ninguna duda, el café se ha convertido en el motor del desarrollo, junto con la caña de azúcar, no solo de la cooperativa, sino del cantón de Pérez Celedón y Buenos Aires, de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires. La intención es que este año la producción incremente con respecto a la cosecha anterior, que fue de unas 220 mil fanegas. Una situación complicada es el tema del aumento constante en el precio de los insumos, por lo que algunos productores no han estado aplicando lo que corresponde. Pérez Celedón viene con un comportamiento muy interesante y de acuerdo a la proyección que hace el ICAFE, de cerca de 237 mil, la cooperativa viene con un comportamiento de captación de cerca del 55%, nosotros estaríamos esperando entre 120 mil y 130 mil fanegas, si esa proyección se cumple, y pues hemos visto que el entorno que hemos tenido ha sido difícil desde el punto de vista del costo de los insumos, que eso ha afectado que algunos productores tomen la decisión de posponer todo el tema de fertilizantes, y eso es un indicador crítico porque al final la planta lo va a castigar desde el punto de vista de la producción, ¿por qué? porque si no está bien nutrida vamos a tener una cosecha con indicadores de calidad difíciles, y tendríamos hasta otro problema serio para la que viene, porque una planta necesita estar como cualquier ser vivo, bien nutrido de tal manera que pueda soportar ese desarrollo del grano, y al final pues que evaluemos que la calidad sea la mejor, y hoy pues hemos visto una demanda de fertilizante menor, casi un 17-18% con respecto al año pasado, y eso nos hace prever que muchos productores y muchas plantas no fueron nutridas de la mejor forma, y eso podría estar repercutiendo en la calidad, entonces vamos a estar monitoreando muy de cerca eso, para que podamos industrializar de la mejor manera esa materia prima. Un punto importante para la cooperativa es la cantidad de pequeños productores que están en la actividad. El hecho de que tengamos cerca de 3.700 productores y productores, lo que representa aproximadamente el 12% de las personas que cultivan café en Costa Rica, y a nivel de, propiamente de residuos de café, hacemos cerca del 7% de la producción del país. Entonces es un momento para agradecer a Dios, es un momento para agradecer a los fundadores, a los líderes que tuvieron esa maravillosa idea, el compromiso de heredarnos principios fundacionales que hoy mantiene la cooperativa. Y bueno, en ese escenario hoy vamos a iniciar entonces una nueva cosecha, en donde el reto inmediato va a ser recolectar la mayor cantidad posible de café, hasta el último grano, para materializar el esfuerzo de un año de trabajo. Entonces es un momento de recoger la cosecha. Este 2022 Copeagri RL cumple 60 años, y por ello todas las actividades se marcan en esta celebración.